¡Largaron el premio, el muro! Asoma al frente rápidamente por el centro de la pista del competidor número 5. Acciona con un cuerpo, ventaja sobre el 3 por entre el que al 1. Gana terreno abierto, el competidor número 13 ha parido de este lado hacia el 14. Antes de contar los primeros votos de la prueba, lo vi naciendo el 5 como puntero. Medio cuerpo, ventaja sobre el 14. Tercero, ventaja sobre el 2A por entre el que al 1. En la quinta colocación lo vi naciendo del competidor número 3 desde el fondo del 9. Ha parido de este queda el 13. Mitad de cobo, sin variantes, siempre con el 5 como puntero. Medio cuerpo, ventaja sobre el 14. Tercera colocación lo vi naciendo del 8. Más atrás queda el 1, gana terreno en el fondo del 13. Por el entre la pista queda el 3. Y los participantes de esta carrera hacen su ingreso a la recta final. Últimos 500 metros al disco, bien pegados, palos lo hace el 5 como puntero. Medio cuerpo, ventaja sobre el 14. En la tercera ubicación lo vi naciendo del 8. Por el centro de la pista queda el 13, por el entre el 3, más atrás queda el 1. Descuentan ya los últimos 300 metros de carrera. Viene dominando la prueba del 14. Sacó tres cuerpos, ventaja sobre el 8. ¿Qué pasa en la segunda ubicación? Tercera colocación lo vi naciendo del 3 del fondo base. El competidor número 12. Descuentan ya los últimos 120 metros de carrera con el 14. Pequeña ventaja sobre el 8. Que va decididamente en busca el puntero. Último 50 metros al disco. Se aguantó el 14. Saca medio cuerpo, ventaja sobre el 8. Más atrás el 2, el 3, el 2. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!